muy buenas a todos hoy vamos a hablar un poco porque gente pregunta mucha gente pregunta qué maquinaria utilizamos para para sacar las pizzerías alfombras moquetas después de lavar pues hemos decidido grabar tres vídeos son en tres capítulos este va a ser el primer capítulo donde os voy a contar un poco tema de secador principal que tenemos y luego el siguiente es otro modelo más pequeño y el último capítulo calefactores que también utilizamos para secar las tapicerías pues nada aquí como lo veis tenemos un vídeo unboxing del ventilador muy potente este tipo de ventiladores se llaman turbo ventiladores es un ventilador de fabricante trotec vamos como todo hecho en china pero es un fabricante alemán la empresa alemana pero claro fabrica todo en chino son es un ventilador muy potente tiene 2250 metros cúbicos por hora es un flujo de aire es aire frío este tipo de ventiladores no calientan aire y ahora os voy a explicar por qué en general hay un solo motivo principal porque aire frío no caliente es sencillo 2250 metros cúbicos de aire si alguien va a intentar calentar esta cantidad de aire va a necesitar una conexión trifásica y 10 15 kilovatios en las casas aquí en españa normalmente tenemos 3600 vatios e instalación monofásica pues justo por eso existen ventiladores con gran flujo de aire 100% industriales con aire caliente pero para utilizar este tipo de equipo hay que tener acceso a la instalación eléctrica trifásica pues imposible enchufar eso en casas particulares en chalets y pisos y todo eso por eso no lo utilizamos y otro motivo muy importante siempre mucho más seguro secar tapizzerías alfombras con aire frío que caliente porque porque puede ocurrir que hay veces pasa con secadoras de ropa de colada que tenemos en casa si pasamos la raya si soplamos aire muy caliente en la tapizzería puede perder una talla o dos y la alfombra que tenía antes de lavar medidas dos metros por 120 después de secar puedes tener 1.95 por 1.10 igual puede pasar con sofás es por eso mucho más seguro secar con aire frío y así lo hacemos y otra cosa que no pretendemos utilizar aire caliente porque nos interesa secar por el flujo con el gran flujo que tienen estos ventiladores esto es suficiente para para realizar secado muy eficaz y muy rápido os digo dos motivos principales primero consumo energético y segundo el riesgo que podemos hacer un daño a las prendas a las tapizzerías a tejido que estamos tratando como podríais observar he realizado una prueba con un contador eléctrico para enseñar el consumo real que tiene este tipo de maquinaria y en caso de estos ventiladores este fv 30 y este 30s el consumo ronda 800 vatios vale este ventilador tiene tres velocidades con su potencia máxima que es la velocidad la tercera velocidad tiene consumo al valor de 800 vatios pues muy poco es un consumo muy bajito vale para un pedazo de maquinaria como es este ventilador es muy poco he trabajado anteriormente con ventiladores mucho más pequeños y con consumo de 2.500 vatios pues esta eficiencia energética tiene muy alta esta está muy bien vale y por eso no todo el mundo pero yo siempre cuando puedo estoy utilizando dos ventiladores de este tipo a la vez si son 800 vatios pues 8x2 tenemos 1600 vatios pues cualquier instalación eléctrica va a aguantar este consumo y por eso este modelo no otro es un modelo muy potente y funciona muy bien el tema de mantenimiento os voy a explicar en el otro vídeo pero vamos muy sencillo son ventiladores de muy buena calidad no cuestan mucho porque un ventilador de este tipo podéis comprar por amazon el precio ronda 200 euros el precio ronda 200 euros y ya con gastos de envio y todo eso pues merece la pena y después de una hora de secado si tenéis un sofá y queréis secar esta pieza pues con una hora suficiente después de una hora se queda vamos todo seco y cliente super satisfecho puede utilizar el sofá inmediatamente después de realizar la limpieza no hace falta esperar no hay riesgo que entran malos olores no hay riesgo que entra moho muy buena opción y entre nuestros clientes 98% siempre contrata servicio de lavado con secado express nosotros llamamos el servicio secado express pues 98% de clientes después de lavar pide secado y realizamos este servicio casi siempre y ahora lo importante este tipo de ventiladores vale para secar cualquier cosa nosotros como podéis ver observar en los vídeos ahora estamos utilizando estos grupos de ventiladores para secar alfombras, colchones, moquetes, sillones, sillas, sofás todo que estamos lavando podemos secar con este tipo de maquinaria sin riesgo ninguno funciona muy bien y todo el mundo queda super contento porque no tiene que esperar no se cuantos días o horas para secar hasta que se seque la pieza y no corremos riesgo que entra humedad que entra malos olores, que entra moho, que entra mal olor después de terminar el servicio después de terminar el servicio es lavado lavamos la pieza secamos y ya esta el cliente se queda con su sofá o alfombra para el uso inmediatamente no tiene que esperar nada ni un segundo a ver ahora hay que decir desventaja un par de palabras sobre desventajas de este ventilador yo veo una hay una cosa que no me gusta no me gusta para nada pero claro es lo que hay su peso estos ventiladores son muy pesados si tenéis en la empresa chicas, mujeres imposible las chicas no son capaz de subir una maquinaria tan pesada por la escalera es muy difícil para chicas cargar, descargar este tipo de ventiladores si tenéis muchas mujeres en la empresa tenéis que buscar otra solución existen ventiladores mas ligeros que pesan mucho menos y son mas manejables este ventilador pesa mucho pesa alrededor de 20 kilos y es voluminoso es grande es grande es grande pues claro pesa mucho porque tiene un motor muy potente eh tiene ventilador el ventilador es muy potente un gran flujo de aire pues claro pues por eso pesa eh si vamos a elegir apostar por un ventilador mas pequeño no vamos a conseguir resultados tan rápidos y eficiencia tan alta que nos ofrece esta maquinaria esto claro o uno u otro si si queréis un ventilador ligero esto voy a voy a grabar el otro capítulo e intentar publicarlo antes posible tenemos ventiladores mucho menos pesados que tranquilamente todo el mundo es capaz subir, bajar, cargar, descargar, frigoreta no hay ningún problema pero el proceso de secado ya tarda bastante mas porque es otro nivel de potencia vale pues muchísimas gracias si tenéis algunas preguntas aquí estoy me dejáis comentarios y voy a intentar responder un saludo te juro te juro todo a todo 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 lo